¿Qué sabroso? ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ayme! 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 ¡Para todos los demás señoras que las van a mejor! ¡Qué buenas, qué buenas, qué buenas! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Eh! ¡Azúcar! 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 ¡Así! 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 Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Ustedes no creen que no es así, que es así Constan jefe y clave No hay que llorar Gracias.